¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarlos desde un imponente acro, aunque hoy fue enudecido, silenciado por el equipo de Tigres que sigue festejando, que celebra, celebra y celebrará toda la noche con toda su gente Irán a Monterrey y festejarán y festejarán su octavo campeonato, el sexto en torneos cortos y ya lo de André Pierre Guillac y ya lo de evidentemente este proyecto de los Tigres cambiando de directiva se quita realmente ese tema de que no se podía romper esas adversidades y siguen siendo el equipo de la época, siguen siendo el equipo de la dinastía y yo creo que habrá que decirlo con toda transparencia y toda calma hoy Tigres levanta la mano para ser el tercer grande del fútbol mexicano abajo de Chivas, abajo de América hay un trabajo muy poderoso de este equipo de Tigres que no se cansa de ganar que en momentos incluso de adversidades como lo fue todo este torneo este punto honor, André Pierre Guillac incluso con poco fútbol fallando las jugadas más claras que antes eran tan dominantes pero Córdoba que vuelve a aparecer con Quiñones, con los cambios que tiene Nico Ibañez, con el diente pues caramba, la verdad es que le dieron hoy unas clases al Guadalajara de manejo de partidos sobre todo porque creo que Paunovic volvió a pecar en esta inocencia normal generalizada de su primer entorno en el torneo porque un partido que pudo haber estado también 3-0 en la primera mitad cambia a Alexis Vega, normal como lo venía haciendo en toda la liguilla pero no lee el tiempo evidentemente de cómo estaba jugando el equipo de Tigres regalándole la posesión, regalándole la posesión no hay pretextos, aquí se da la cara, no pasa nada es fútbol, hay mucho descerebrado que no entiende que esto es fútbol hoy los Tigres son en verdad justísimos dignísimos campeones del fútbol mexicano dignísimos campeones del fútbol mexicano así que celebren como los dos compas que están allá atrás que celebren, que bailen porque se lo merecen, felicidades felicidades, dice que le demos el número del iPhone pues así es así es esto esta es la cábula, es el fútbol hoy lo celebraron más los americanistas que muchos aficionados de Tigres en serio no pasa nada es parte de la diversión de este deporte que hoy tiene a los Tigres desde Nueva Cuenta como campeón del fútbol mexicano en serio felicidades a Mauricio Culebro felicidades a Mauricio Donner felicidades a este proyecto de sinergia deportiva que consume un campeonato más en una casa que querían hacer lo que se les había complicado y que hoy ante todas las adversidades de Nueva Cuenta 2-0 abajo se supieron componer sacar el juego en tiempo extra incluso hasta ese mismo remate final de Guido quien lo termina haciendo con gol de Guiñac este último baile le da el octavo título a los Tigres pero que creen seguro vendrán más bailes muchos más bailes del equipo de Tigres Guadalajara a enderezar emocionalmente esto hay mucho futuro tienen que tomarlo muy en serio para poder estar en la élite del fútbol mexicano hay que estar aquí constantemente compitiendo esto es donde quiere necesita estar el Guadalajara felicidades al equipo de los Tigres campeón el Guadalajara el видно Gracias.